Joder. Joder, al menos así sé lo que ha estado haciendo todo este tiempo. Joder. P Bien. Igual que en la batalla de Salamina, ¡capitán! ¡Estás atrapado! ¡Aquí viene Temístocles! Así es el juego. ¡Mierda! Foxidas, ¿por qué entregamos todo este tesoro? Con tanto oro podríamos retirarnos a lesbos. ¡Oh no, rata del desierto! Si el cofre no llega a Pompeyo, el barco tampoco. Si es preciso, cruzaremos el Hades para entregarlo. Entendido. ¡A trabajar, vagos ignorantes! ¡Tamastes! ¡Fiel escudero, manos a la obra! Nos contratan para sobornar a Pompeyo, salvar a una reina y ganar un reino. ¡No! ¡Lo normal para unos mercenarios! Hombre, follarse no, pero... ¡Ponga de ataque! ¿Perdona? ¡Velocidad de galera! ¡Acelerad el ritmo! ¡Calma ahora! ¡Piedras y escombros! ¡No estoy ciega! ¡Se ven los escollos! Tres viajes y ya das órdenes como si mandaras. ¡Disfruto viendo cómo se te cae la baba sobre la barba, Foxidas! Mejor no acabar en el mar. No es final para un héroe como yo. Un héroe de verdad se salvaría nadando. Los veo. No pienso escurrirme por un desagüe por nada. Lo estás haciendo para impresionarme. Veo velas en el horizonte. Esos colores no son de Roma. ¿En qué embrollo nos ha metido la bendita reina? Naves de Ptolomeo, por cortesía de la Orden de los Antiguos. ¿Qué tratos pueden querer con Pompeyo? Las tropas de Pompeyo darían el trono a Cleopatra. Pretenden evitar la alianza antes de que suceda. Démonos prisa. Por la meada de Poseidón, el aire parece estar en llamas. Los mares bullen cerca del volcán. Hay que mantener la distancia si no queremos gozernos. ¿Es el Metana? Lleva mucho sin entrar en erupción. No me sorprendería que lo hiciera. ¡Preparaos! ¡Que vean que eligieron al faraón equivocado! No me sorprende la tropa de Ptolomeo. Vale, antes de nada tendré que aprender a cómo disparar. ¿No? ¡Nos disparan! ¡Disponad los escudos! ¡Más velocidad, Senu! ¡Necesito más velocidad! ¡Nos están disparando! ¡Voy a disparar! ¡Subid la cadencia! ¡Acelerad! ¡Voy a disparar! ¡Más rápido! ¡Aumentad el ritmo! ¡Más velocidad, Senu! ¡Disponad! ¡Neomar, vamos acercándose rápido! ¡Ah, vale! ¡Más rápido! ¡Acelerad! ¡Acelerad! ¡Necesito más velocidad! ¡Nos están disparando! ¡Bien! ¡Subid la cadencia! ¡Acelerad el ritmo! ¡Estos malakías son nuestros! ¡Apuntad a la popa! ¡Llevan aceite y arderán como mierda de camello! ¡Velocidad embestida! ¡Abridlos en canal! ¡Alará! ¡Disparando! ¡Disparando! ¡Ah! ¡Ha caído el último de ellos! ¡Ah! ¡Y sin noticias de tu romano de poca fe! ¡Cuidado con tus mofas, Capitán! ¡Pompeyo es un aliado necesario y un buen general! ¡No hemos navegado hasta aquí para ofenderle o insultarme! ¡Soy como soy! ¡No cambiaré ni por reyes ni por reinas! ¡Dejé a mi esposa e hijos por ese motivo! ¡Nadie en su sano juicio me aceptaría! ¡Ah! ¡Yo te acepto! ¡Todos nosotros! ¡Hálala! ¡Hálala! ¡En que me acepten este ciento de navegantes me conformo! ¡Cuesta bastante decir adiós a quien no lo hace! ¡Pero no hay otra manera! ¿Ah, sí? ¡Pompeyo estará donde acordamos! ¡En la costa de Tera! ¡Adelante! ¡Subid la cadencia! ¡Más velocidad, Zenú! ¡Vale! ¡Ahí! ¡Lo veo! ¡Navega al norte! ¡Calma! ¡Puede haber patrullas más adelante! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me pides que me aleje de una pelea! ¡Por la mierda de Hades! ¡Claro que no! ¡Pero no quiero morir defendiendo a un romano! ¡Ni menos si tiene a sus propios protectores! ¡Mira! ¡Debería subirte a este trirreme! ¡Enca! ¡Bombas de fuego! ¡Listes para usar al acercarse! ¡Está ardiendo! ¡Está ardiendo! ¡Ve! ¡Ve! ¡Esparando! ¡Esparando! ¡Mierda! ¡Ahora nos pierden! ¡Esparando! ¡Eso nos ha dado de miedo! ¡Esparando! 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 ¡No deis tregua a esos cabrones! ¡Los destruiremos! ¡Los hundiremos con nosotros! ¡Queda uno más! ¡Te has echado malos! ¡Puede que seas algo más que cortesías reales! ¡Vigila! ¡Se orden! ¡No es lo que dices! ¡Así se juega! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien luchado! ¡Ahora busquemos a ese Metrocóites! ¡Nunca he visto de cerca a un general romano! ¡No te preocupes, Aia! ¡Me portaré como es debido! ¡A ver si es verdad! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Esto es del futuro, por lo visto! ¡Pompeyo Magno! ¡Aquí te traigo la amistad de la reina Cleopatra! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Esto es de la época de Pompeyo! ¡Claro! Cleopatra ofrece oro para hacerse con mi favor tras ganar en Roma! ¡Ja, ja, ja! ¿Eso es para ella la amistad? Más o menos ¿Qué faz hay en la moneda? ¿Tienen la romana semejante honor? Una alianza con Cleopatra es una unión de poderes ¿Quiere algo más que una alianza? ¡Busca un rey! Valiosa amistad, ciertamente Ahora sí, ¿no, cabrón? De acuerdo Mi flota ya está lista para Egipto Y eso es lo que estaba haciendo ¿Qué? No hay? Hau! Peque. ¡Vale a mi lía! ¡Papare! ¡Papare! ¡Vale a mi herida! ¡Papare! ¡Papare! Vale Hay veces que tarda un montón en cargar, macho Cada vez que haces principales Eso es verdad Los guardias se dedican a Quitar los cadáveres y cambiar los de sitio Ueh, ha pasado Tío, cabrón Eh, no Ojalá Si hubiesen dinero estaría forrado ¿Qué tal va? Mal Lo que sí da dinero es que ahora tengo el tema de los anuncios Y eso pues, me da poquito Pero me da Tengo que hacerlo Obello soy yo No, no, por favor Y luego salgo Sí Y luego también Ahora tengo Si escuchas esto Tú trabajas para Abstergo y yo estoy muerta Hazme un favor Y asegúrate de que Sofía Rikin lo oye Mi sueño era trabajar en el proyecto Animus Esperé 12 años Que no me llevaron a ningún lado Y creé un Animus que me permitía acceder a cualquier recuerdo Aunque no fuera de mis ancestros Incluso presencié el nacimiento de los asesinos Encontré artefactos y tumbas que parecían ser solo producto de leyendas Con mi muerte perderéis todo ese conocimiento Entiendo por qué me querríais muerta Pero había razón para matar a mi amiga ¿Por qué? Habipti Tendría que haberte escuchado Más o menos En el sentido de estos Pero Este es el penúltimo Assassin Ya Y ahora Tengo ganas ¿Vale? No sé si tú me sigues en YouTube Pero a partir de hoy Voy a publicar Uno diario Media hora Toda la La historia y demás Todo lo que haga a partir de ahora en YouTube Va a ser así Para el tema de La gente que no quiere Twitch Lo cual comprendo Al menos Que tengan La historia y demás Por YouTube En fragmentos de media hora Cuarenta minutos Dependiendo de si estoy en una misión Y esto Al ser el del desierto Me gusta más que la La mayoría La verdad Es enorme Eso sí Es enorme Llevo No sé Creo que llevaré Treinta horas jugadas Ya Yیا Y Y Y Y Y Y Y ¿Eh? Al menos mitad YouTube ¿A qué te refieres con eso? Vale Ya he matado Todos esos nequed ya dead Y Apolodoro tiene que saberlo A Heracleion Espera, déjame ayudar ¿Qué? ¿No me crees capaz o qué? Me sorprende ver a una mujer en cinta trabajando así La llegada de un hijo es una bendición Ah, no soy una flor delicada Ah, vale Pues tengo todos subidos Tengo todos subidos en YouTube ahora mismo Haciéndose notar Mis hombres van muy lentos Debo ir y ver qué les pasa Yo lo haré, Nebet Ah, vale Bienvenidos Bienvenidos a Letópolis Bienvenido Bienvenido a Letópolis Soy bueno para las caras y la tuya es nueva Ya lo tienes Un hogar El milagro del trabajo Comienza la mayor obra No, no era eso Todavía no lo sabes Damos una casa a cada nuevo colono Solo hay que cavar y ayudar en el trabajo común Un nuevo comienzo No vine para morar en la arena Habla con alguno de los nuevos Como Neji Él sabe bien lo liberador que es dejar atrás el pasado No es tan fácil dejar atrás mi pasado He oído alguna historia Un guía te enseñará tu... Vale Eh... El chico nuevo del barrio Solo tienes que cavar para sacarla a la luz Y colaborar en las obras públicas Para ser bienvenido Por los dioses ¿Qué hago ahora? Paz, amigo ¿Qué ha sucedido? Los dioses me han maldecido Mi hermano me quitó a mi esposa y granja en Yamu Y ahora he perdido lo poco que me quedaba Mi carro se atascó en una zanja lejos de la ciudad Al caer la noche, oí rugidos Y los abandoné allí Mis pobres bueyes, todo cuanto tenía ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Rugidos? En esta región no hay bestias grandes No me quedé para comprobarlo Fueron lo último que me regaló mi padre Jufu y Kiera Y los abandoné con todas mis cosas La verdad es que no Cuando vaya hacia allí Veré que puedo hacer De momento Intenta hacer algo en tu casa nueva Mil gracias Mi casa está a la derecha de la entrada del templo Ojalá vueles con las alas brillantes de Horus Yo sé que para el viejo Egipto y esas cosas Los dioses son super importantes y tal Pero Hostia que pesado con el tema de los dioses Quita coño Vale Junto a un Lince Tranquilos A ver como os habéis enredado ¿Qué cojones? Otro sacrificio para la dama del terror Verde sangre por la estera Por la señora Ven 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 No Bueno da igual Tengo a uno Tengo a uno No Tío Que lo quería domar Rido Esto no es personal Es más Yo quería que fue el mío Ya Su Vale ahí está el camino Menos mal que vine yo a por vosotros Si no Neji estaría muerto y vosotros seríais comida de león Hmm 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 ¿Vaya? Vale Ahora Corri Boss final Un carro Empecé a comprender Por qué dije De que Lo lleve solo Empecé a comprender Para ti, sí, ¿no? Ahí está Hola ¿Me alegro? Mira todo lo que has avanzado En mi ausencia He encontrado algo Dentro de la casa Me produce curiosidad Pero también me horroriza ¿Te importa mirar? A ver Tengo miedo Son viejos Son viejos Pero incompletos Falta demasiado Borrados por el tiempo Y la arena ¿Crees Que será Una maldición? Preguntaré por aquí Vale ¿Qué debo hacer? No sé Si quiero dormir aquí Estarás bien Como se nota Que Valle Como que se la sopla mucho Deberías hablar Con Ramesu Conoce a todo el mundo Y sabe todo lo que pasa En la ciudad Seguro que lo sabe Vale Y la cara tosería Totalmente En plan Lloro de alegría Inserte Cara de De Zorman Bienvenidos Bienvenidos A Letópolis El último sueño Esa cara adusta Ya la conozco ¿Tú vienes buscando una casa? No Yo Tendrías una despejada En un pispás ¿Qué piso? ¡Basta! He visto unos escritos Extraños en casa de Neji No hay que preocuparse amigo Otros tres encontraron lo mismo Pero son signos demasiado viejos Como para buscarles sentido Hablaré con ellos Haz lo que quieras Pero Pierdes el tiempo Bien ¿Qué tal coño? Bienvenidos Bienvenidos a Letópolis El último sueño De quien es Jerez Tú Tú ¿Eres nuevo por aquí? ¿Qué? Voy de paso Acaba de preguntar ¿Qué tal tu día? Pero ¿Eres nuevo por aquí? ¿Encontraste hieroglíficos Extraños en tu casa? Como todos, ¿no? No me preocuparon mucho ¿Por qué? ¿Significan algo? Aún no lo sé ¿Puedo mirar? Pues claro que sí Dime si debo preocuparme Otra parte del mensaje ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Puedo preguntarte algo? Sí, ¿qué? Neji encontró un símbolo extraño en su casa, como tú. ¿Me lo enseñas? Claro. Es nuevo, ¿no? Sería mono si no pareciese siempre que está a punto de llorar. Dile que he preguntado por él. Me llamo Nebefer. Mira, ya ha salido novia. Más o menos. Más del mensaje. Hace como que está leyendo algo, ¿sabes? Pero en verdad me lo imagino en plan, no sé qué cojones estoy mirando realmente. Los niños de aquí se acojonan con todo. Yo pensaba que era una abuela. Amesu dice que encontraste jeroglíficos extraños en tu casa. Sí. Me parecieron bastante inquietantes. Y creo que también los ha encontrado más gente. ¿Puedo mirar? Claro. Échales un vistazo. Exacto. Exacto. Aquí. Parecen del mismo estilo. Quizás son parte del mismo mensaje. Ese es todo el mensaje. Parece ser una visión profética. ¿Dónde está ese temalla? Explora el Letópolis. Bienvenido, amigo. Una nueva vida te espera en Letópolis. Vale. No se quede el dorado. Vale. Pero... Con los pies asentados en Letópolis, mira al oeste en las pirámides. En las doradas dunas yace el Templo del Millón de Años, custodiado por leonas de piedra. O sea, leonas blancas, supongo. Este es el norte. Vale. 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 Pues tengo que tirar para allá. O eso sobreentiendo. O eso sobreentiendo. No hay lotes. No, 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 no. No, no, no. Bueno, yo sigo para adelante. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El proyecto de Tajarca sería un sacrilegio. 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 El proyecto de Tajarca sería un sacrilegio.